Recuerdo cuando nos íbamos a pasear Recuerdo que una vez me quisiste dejar Recuerdo cuando el día se oscureció Recuerdo que ya noche la luz se encendió Y ya no sé qué más hacer para poderte convencer Que nos veamos un ratito ya está por amanecer No tengo drama si querés invitar a tu primo Que aunque no quede más vino nos vamos a enloquecer Igual, igual, no me dejaste hablar Silenciaste las palabras que nunca pude borrar Dije sarta de pavadas, flashé que era un cuento de hadas Inventaste una coartada para poder escapar Me voy sin decir nada casi que ya es madrugada Lo imagino si despierto que me pasará mañana Tan genial como ninguna, ella pisa en la luna Repite siempre incoherencias y me hace entrar en una En la que no puedo zafar De la que no puedo zafar Vi el mensaje recibido con el visto encendido Puede ser que sea un suicidio Pensar que estarás conmigo Si todo lo que escribo no llega a tus oídos Perdóname por no estar dos metros encima de tu ombligo Y aunque vamos codo a codo dijiste que muera todo No te metas en el lodo que nos vamos a embarrar Tan genial como ninguna, ella pisa en la luna Repite siempre incoherencias y me hace entrar en una en la que no puedo zafar Será nuestra realidad O fui víctima de un cuento del que no puedo contar Tan genial como ninguna, ella pisa en la luna Repite siempre incoherencias y me hace entrar en una en la que no puedo zafar De la que no puedo zafar De la que no puedo zafar Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Gracias.